las cortas las pintas y les dedicas varias horas todos los meses para que luzcan geniales pero qué tanto sabes sobre tus uñas si la respuesta no es muy alentadora estás en el lugar perfecto hoy en top live revelaremos todos aquellos datos que nunca supiste sobre tus uñas su función la principal función de las uñas es proteger la punta de los dedos y es que allí se concentran un gran número de determinaciones nerviosas de hecho esta es una de las zonas más sensibles de todo el cuerpo su constitución tus uñas están formadas con el mismo material que tu pelo es decir con una proteína llamada queratina su tono rosado se debe a los vasos sanguíneos encargados de nutrir el lecho de la uña que es donde las nuevas células de la uña se forman crecimiento las uñas de las manos crecen a una velocidad mucho mayor que las uñas de los pies en promedio las primeras crecen 2.5 milímetros al mes mientras que las segundas tan solo uno en realidad tiene que ver entre otras cosas con el hecho de que las uñas de las manos están expuestas más que la de los pies fuerza por estar constituidas de queratina las uñas son increíblemente fuertes las de los pies son más fuertes que las de las manos y son el doble de gruesas esto se debe a que cuando todavía no se habían inventado los zapatos las uñas de los pies necesitaban mucha más protección indicadores de salud el estado de tus uñas puede ser un fuerte indicador de cómo estás de salud así por ejemplo las uñas amarillas indican problemas linfáticos hepáticos diabetes o las verdes una inflamación bacteriana las uñas con manchitas blancas suelen estar evidenciando la deficiencia de zinc si te descubres alguna de estas cualidades en tus uñas no entres en pánico mejor presta atención y consulta a tu médico moda inconveniente las uñas largas están de moda sin embargo usarlas así no es muy conveniente dado que es poco higiénico y es que por más que no podamos verlas millones de bacterias se acumulan debajo de estas y para despedirnos queremos despertar tu curiosidad diversos estudios arqueológicos han demostrado que la manicura forma parte de la rutina de belleza desde hace más de 4.000 años algunas personas supersticiosas creen que cortarse las uñas con poca luz trae un poco de mala suerte lee redmond ganó el récord guinness por tener las uñas más largas del mundo medían 8 metros y medio ahora que sabes mucho más sobre tus uñas estarás en mejores condiciones de ofrecerle un mejor cuidado